Hola a todos, soy Venus, en este caso nos encontramos en addon.me y bueno una youtuber supuesta me ha dicho que le diera bola de eco para ayudarla y que luego me da un dragón neón montable y volable y un unicornio. Le voy a preguntar qué hago estoy grabando, chicos estoy grabando, para que sepa que estoy grabando, vamos a bailar ahora vamos a preguntarle para que lo sepáis, yo lo voy a poner aquí para bailar todos eh mira, está bailando vale, vale, no sé si lo habéis visto yo, para mí, la bola de disco no tiene tanta importancia, pero tampoco es bueno estafar así que, eh, se llama lauri e barra baja doggies para que la denuncieis vale, vamos a tradearla vale, me dice que me iba a dar, oh, no, 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 esto es verdadero por favor Señor eh, no se va la porción La poción. La poción solo, por favor. Solo eso. Solo eso. Por favor. No me estafes, por favor. Por favor, Lauri, barra baja doggies. Por favor, yo te lo pido. Te lo pido, por favor. Por un momento. Pon solo la poción. Pon solo la poción. Con eso me vale. Con eso me vale. No. Solo la poción. Solo la poción. No. Oh. Vale. Por favor, señora. No me estafes. ¿Quieres? Por favor. Es que yo quería la poción y me lo ha dicho. Por favor, señora. Es que estos vídeos son muy malos. A mí me se va. Por favor. Es que tampoco quiero... Espera, le quitamos esto porque tampoco me quiero quedar sin puesto, ¿sabéis? Vale. Dice... Por favor, señor. Yo te... Por favor. Chicos, no quiero que me estafes. Ay, va a ser mi primer estafo en el canal. Es para mi hermana pobre. Ay, por favor, señor. Por favor. No, por favor. Por favor, no me estafes. Por favor. Ya está. Ya está. La ardea. Ah, por favor, que me la des. Por favor, señor. Señora, no pido... Solo pido que me la des. Solo el dragón. Solo el dragón. Solo el dragón. Yo sé que no me lo va a dar. El dragón. El dragón, laurí. Solo el dragón. Gracias. Por favor, señora. Por favor, te lo pido. No me estafes. ¡Hala! ¡Se ha salido! ¡Se ha salido! ¡Se ha salido, chicos! Bueno, ya sabéis, lo he grabado. Y bueno, se llama laurí barra baja doggies. Y bueno, vamos a ir a buscarla. Vamos a salirnos. Por favor. Ya no lo... Vosotros no lo hagáis. Eh... Ya no sé cómo se llama. No puede ser. Y me ha estafado. Me ha estafado. Es que no puede ser. No puede ser. Ay, qué triste es esto. Pero bueno. Hay que hacerlo. Ojalá que me acuerde ahora del nombre. Lo ve. Porque eso nadie te lo da. Laurí barra baja doggies. Vale. Eh... Lemión. ¿Qué? Laurí... Laurí barra baja doggies. ¿Por qué no me sale? Uf. Bueno, chicos. Luego lo haré. Vale, chicos. No lo puedo hacer aquí. El vídeo yo sé que no os ha gustado porque me ha estafado. Pero bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. No olvidéis darle like y suscribiros. Y activar la campanita para que YouTube os envíe las notificaciones de mi vídeo. Y bueno, chicos. Bye.